Excelente lo vino Hola amigos de Anglers TV, soy Juan Antonio Pérez, me da mucho gusto saludarlos en este su canal Hoy vamos a ver un tip muy interesante, algunas variantes que podemos hacer el huaki para que nos duren más los señuelos Para tener una pesca efectiva con este arreglo, así es que no se lo pierdan y quédense hasta el final del video Bueno pues por excelencia el arreglo huaki es un arreglo finés, significa que vamos a ocupar librajes muy bajos Para que el señuelo tenga un trabajo adecuado, que tenga una caída muy natural Y para eso vamos a utilizar un equipo spinning, la caña es medium, la acción es fast Y con un carrete de 2.508 libras, para mi es la manera en la cual el señuelo trabaja mucho mejor Como dijimos tiene una caída muy natural y como tenemos el anzuelo expuesto, nos ayuda a clavar de una manera adecuada sin tener mucha presión en el peso No implica que no podamos ocupar el huaki con equipos casting, a nosotros nos ha pasado muchas veces que pescando en el salto o en otros lugares pescamos con huaki Sin embargo el mecanismo del carrete casting hace que frene luego el señuelo al traer poco peso Y entonces no tiene una caída natural el señuelo Ahí lo que hacemos a lo mejor a veces es mejor poner un arreglo flick shake y aquí te dejo arriba el video de este arreglo, el flick shake Que es muy parecido al huaki pero va montado en un jicter Bueno pues ya hablamos de la línea, 8 libras, ya hablamos del equipo, ya hablamos de la caña medium, del carrete 2500 Y ahora el anzuelo que es una parte fundamental A mi en lo particular y prácticamente en cualquier presa en la que estemos pescando me gusta mucho utilizar el anzuelo finés 1.0 Y si no también podemos ocupar el anzuelo octopus o de drop shot para pescar este tipo de arreglo que es el huaki El tamaño como lo dije 1.0 es el más adecuado Bueno pues el arreglo huaki tradicionalmente se utiliza con cencos Los cencos hay de muchísimas marcas Genéricamente se le conoce como stick baits Estos son los cencos, aquí en este caso tenemos un cenco de 4 pulgadas Normalmente el que siempre ocupamos es el de 5 Este va a ser de un tamaño súper versátil para cualquier lugar donde estemos pescando Y el arreglo es muy muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es amarrar nuestro anzuelo a la línea Y pasar el señuelo por la parte de en medio de esta forma Así queda montado el huaki y prácticamente es todo lo que tenemos que hacer Tener montado así el huaki atravesando por en medio el plástico Y esto al momento de lanzar el señuelo lo que produce es que cuando va cayendo el cenco Se va moviendo de esta manera muy suave, muy sutil A la caída es letal Y cuando empezamos a imprimir jaloncitos con la caña Lo que hace es como una especie de U que se deforma y vuelve a su estado original del stick bait Entonces va haciendo este movimiento en el agua Sumamente productivo para pescar Bueno pues una manera muy sencilla que tenemos y muy económica Para poder pescar con huaki y no estar perdiendo señuelos cada vez que prendemos una lovina Es comprar en cualquier ferretería, en cualquier eléctrica Un material que se llama Thermofit Es un material termo retráctil ¿Qué significa? Que al momento de poner fuego con un encendedor Este Thermofit que es una especie de tubo, de manguera En este caso yo la traigo en una bolsita cortada en tamaños que le quedan adecuadamente al cenco Y lo que hacemos es introducir el stick bait Recorrerlo Tenemos un encendedor Aplicamos calor En ese momento el Thermofit se comprime para quedar perfectamente integrado a nuestro plástico Lo único que hacemos después es pasar el anzuelo precisamente por la parte del medio Donde quedó nuestro Thermofit de esta forma Y nuestro cenco tiene esa protección Que nos va a ayudar a que no se safe, a que no se lastime el plástico Es un tip que a mí me ha funcionado muy muy bien Pierdo menos plásticos Y bueno, aquí está Bueno, yo les aconsejo que no tiren sus plásticos Que ya utilizaron y que ya quedaron dañados Nos sirve para hacer una guarda perfecta para un arreglo huaki Tenemos simplemente unas tijeras de un plástico que ya quedó inservible Lo cortamos más o menos a la medida Y lo que hacemos es montar el anzuelo en este plástico que es de reuso totalmente Lo recorremos hasta la unión del nudo con el anzuelo De esta forma Para después montar el cenco El huaki Y la punta del anzuelo La clavamos en el plástico que tenemos de reuso Y entonces nos queda una guarda perfecta Cuando estamos utilizando el huaki en coberturas densas Donde hay algunos troncos, donde hay algunas ramas Y de esta manera quedó nuestro plástico perfectamente protegido Al momento de estarlo trabajando Para no estar perdiendo y perdiendo anzuelos Estamos pescando con una caña de spinning Una Denoli Covered Wind También con un carrete fuego Es un carrete 2500 La caña es 610 Es medium Es fast Es una caña que te permite trabajar muy bien el huaki Que tiene muy buena acción en la punta Me gusta trabajarlo con 8 libras Para darle oportunidad al cenco a que venga trabajando muy libre Muy natural Que venga la caída muy bien Es un fluorocarbono Y bueno La manera de trabajarlo es muy sencilla Solamente tiramos Dejamos hundir Más o menos contamos En segundos más o menos el hundimiento que tiene el señuelo Para empezar ahí a trabajarlo Suavecito con tirones Lo vamos a dejar hundir Punteando la caña Y bueno Es un arreglo muy muy bueno Que da buenas lobinas También da cantidad Y vamos a seguir intentando pescar aquí en Simapán Para todos ustedes Más o menos Más o menos Bueno, se estrenó bien La Covert Que bonita lo vi Muy buena La Covert de nueva Va para el agua Bueno, está sacando una Nelson Vamos a devolverle al agua Bueno, pues espero que este tip haya sido de utilidad Que tengan jornadas muy productivas Con este arreglo Soy Juan Antonio Pérez No olvides suscribirte a nuestro canal Regalarnos un like Y nos vemos en el próximo tip Ah, y activa la campanita para recibir las notificaciones Cuando subimos nuevos videos Ocupa tu código Anglers Para un 10% de descuento en la tienda Y nos vemos en la próxima Adiós Buena pesca ¡Suscríbete al canal!